La Pusada Baile, en más tradición, en Ciudad Moreno, presenta, este jueves 21 de diciembre, es el aniversario del sonido que toca Chido, sonido Power Magic, Power Magic, de Raúl Merida, el culo, además se camina, el ambiente sonidero, de Jorn Mix, y el reggaetón mezclado, a cargo de DJ Chama, DJ Produce, y lo mejor, todo completamente gratis, en la calle 40 Norte, esquina 6 Este, a partir de las 8 de la noche, el jueves 21 de diciembre, asiste con toda tu familia, vecinos y comerciantes cercanos del lugar, invita, no falte, te esperamos, te esperamos, te esperamos, Sonido Power Magic, 13 aniversario